Desde los campos de Castilla lanzo una alerta nacional. Tenemos 24 horas para impedir que Teresa Rivera sea vicepresidente y comisaria de la Comisión von der Leyen. Mañana a esta misma hora estará compareciendo ante diversas comisiones del Parlamento Europeo para verificar si puede o no ser comisaria. Constituirá el mayor acto de traición a España y a los españoles de la historia posiblemente más reciente de la Unión Europea. Teresa Rivera, la ministra que ha paralizado las infraestructuras hidráulicas, que dijo no al Plan Hidrológico Nacional, que ha parado todas las inversiones sustanciales para la protección de la población y para fundamentalmente la protección del campo. La que ha impedido la construcción de esa presa de Cheste que con toda seguridad hubiera salvado decenas, cientos de vidas humanas en Valencia, permitiendo la canalización del agua y que no arrasase poblaciones enteras de la provincia de Valencia. La que no ha comparecido aún desde los hechos catastróficos, la tragedia que hemos vivido los españoles desde el 29 de octubre de este año en Valencia, en Albacete y en Cuenca. La ministra que ha desmantelado la energía nuclear en España, que va a mandar al paro a miles de trabajadores cualificados en España. La que ha dejado y arrendado las tierras y los campos de España a unas cuantas multinacionales eléctricas. La que no se ha reunido ni una sola vez en todo el tiempo que ha sido ministra con las organizaciones agrarias. Teresa Rivera no puede ser comisaria. El Partido Popular Europeo tiene un acuerdo ordenado por von der Leyen para la aprobación y decir que sí a todos los candidatos designados. Es el momento de decir que no a Rivera. Decir que no a Rivera es decir que no al acuerdo de los fanáticos climáticos, los responsables en último término de las tragedias y del dolor que están sufriendo cientos, miles de familias en Valencia. Decir no a Rivera es decir no a von der Leyen, decir no a cinco años de lo mismo, decir no al pacto de asilo e inmigración, decir no a la destrucción de nuestro empleo, decir no a la deslocalización de las empresas o a la destrucción de nuestra industria. Decir que no a Rivera es decir sí a la limpieza de los cauces de los ríos, sí al desbroce de los campos, sí a la ganadería, sí a la agricultura, sí a las infraestructuras hidráulicas, sí al progreso y sí a la competitividad de nuestras empresas. Por eso, te animo, alerta nacional, tenemos 24 horas para llenar estos correos del Partido Popular Europeo para que no traicionen a España, para que ningún pacto en sus despachos, en sus acuerdos de burócratas y de élites se imponga a los intereses de España. Envía un correo a Manfred Weber, el presidente de ese Partido Popular Europeo, González Pons, el hombre fuerte del Partido Popular en Bruselas que hurde todos los acuerdos con el Partido Socialista y con los separatistas en España. Tenemos una oportunidad, el pueblo salva al pueblo, tenemos 24 horas para parar a Rivera, no a Teresa Rivera.